35 minutos, seguimos en desayunos informales y renovamos parte de la integración de la mesa. Sí, así es. Ahora vamos a hablar de dos estudios que se conocieron días atrás, después de que el Banco Central lanzara una convocatoria para poder contestar una pregunta que francamente nos hacemos todos nosotros en esta mesa y probablemente ustedes también en su casa, que es, ¿por qué el Uruguay es un país tan caro? Por un lado, el CED, el Centro de Estudios para el Desarrollo, realizó una investigación que puso el foco en los aspectos microeconómicos que inciden en la formación de los precios. Y por otro lado, C.P.A. Ferrer presentó un estudio que estimó cuál sería la inflación si se permitiera la libre importación de Brasil de frutas y verduras. Así que para conocer estos dos trabajos recibimos ahora a Ignacio Unpierres, el es economista e investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo, y también a Martín Cacela, que es economista y supervisor de análisis económico de C.P.A. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Buen día y bienvenido, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, primero conocer un poco cómo tomaron la convocatoria que lanzó el Banco Central y por qué sus equipos de trabajo decidieron volcarse a estas investigaciones. Bueno, a ver, este es un tema que desde el CED particularmente venimos hace mucho tiempo intentando que esté arriba de la mesa en la opinión pública, en el debate público. Creo que el tema de precios en general en Uruguay ha tenido en los últimos tiempos poca difusión y en ese sentido, desde el CED lo que propusimos en esta convocatoria del Banco Central es analizar el tema de precios desde un enfoque microeconómico. Si Uruguay no necesariamente es caro por temas macroeconómicos o cambiarios, sino de temas microeconómicos y de competencia, y un poco ese fue el enfoque de nuestro trabajo. Bueno, en CPA ahora vamos a ir un poco más al detalle, pero nosotros nos enfocamos en el mercado de frutas y verduras y eso básicamente es a lecciones por la hipótesis previa de que hay un conjunto de barreras a la importación de estos productos que puede estar afectando el nivel de precios de alguna forma. Pero ya, como comentaba, el foco es frutas y verduras y nos enfocamos en seis productos en particular. Hay una pregunta previa que todos damos por obvia, pero no sé qué tan sencilla es de responder. Es si Uruguay efectivamente es caro. Ana cuando presentaba decía, bueno, tan caro. Ahí, digamos, desde la economía, ¿qué es lo que se puede decir al respecto antes de entrar en los casos puntuales que ustedes trabajaron? Bueno, a ver, nosotros la línea de trabajo tenía como marco teórico lo que es la ley de un solo precio. La ley de un solo precio, resumidamente, nos dice que los precios de un mismo producto en dos países o en dos regiones distintos, en un bien transable debería valer lo mismo en ausencia de barreras comerciales y costos de transporte. Sin embargo, sabemos que eso no ocurre y un poco indagamos, bueno, por qué eso no pasa en Uruguay. Lo que encontramos básicamente es una muestra de 43 países, economías emergentes y desarrolladas, es que en promedio Uruguay es 27% más caro respecto a esos países. Inclusive los desvíos a la ley de un solo precio son positivos con la mayor parte de esas 43 economías. ¿Es más caro que todos esos países? La mayor parte, sí, salvo algún país nórdico y algún país, otro país adicional, pero la mayor parte Uruguay presenta desvíos positivos. Y en los rubros en los cuales esos desvíos se vuelven más importantes, estamos hablando de rubros como alimentos y bebidas no alcohólicas, rubros que tienen que ver con productos de higiene y tocador y rubros que tienen que ver con electrónicos y electrodomésticos. Ahí, en el caso de ustedes, su investigación lo responde directamente en relación a ese cálculo que ustedes tuvieron, 27%. No sé cómo tomaron esa muestra de 44 países, ¿cuál fue el criterio de selección para estudiar esos países en concreto? Es una base de datos del International Comparison Program del Banco Mundial que la riqueza que tiene, si bien es una foto, porque es de un año en particular, la riqueza que tiene es que en vez de comparar índice de precios, nos permite comparar niveles de precios. Comparar niveles de precios entre países es muy dificultoso hoy en día, porque eso generalmente se hace mediante técnicas de web scrapping o en páginas web, lo cual es muy costoso acceder a esa información. Y la riqueza de esta base de datos del Banco Mundial es que nos permite decir, bueno, este shampoo, esta mayonesa, con una homogeneidad comparable en marca y en especificidad, salen esto y esto en un país y en otro. Entonces, expresado en una moneda común, allí uno puede, digamos, determinar los desvíos a la ley de un solo precio. Pero no quiero hacer más complejo el asunto ni desmerecer el estudio, pero si Uruguay es 27% más caro, por ejemplo, que Francia, el shampoo, y después uno compara los índices de salarios y resulta que el sueldo en Francia, no sé, 60% más alto que en Uruguay, en realidad es mucho más caro que el 27%. Es decir, ahí todavía hay otro nivel en el cual la ecuación se desnivela más todavía. Y hay otra variable para agregar, porque tú dijiste que esa comparación era sin impuestos o carga tributaria adicional contemplada. ¿Qué pasa si lo comparamos ya, sí, con la carga tributaria, si aquí aún es mayor? Sí, a ver, por un lado, respecto al tema de impuestos, es, digamos, los bienes transables, las diferencias de precios en bienes transables, digamos, cuando uno descompone, pueden deberse entre países a diferencias en impuestos, aranceles, tasas, a diferencias en costos de distribución, a diferencias en margen de comercialización, en la intensidad de la competencia en esos mercados, y en general es uno de los factores que estuvo estadísticamente relevante o correlacionado con los desvíos. Yendo al caso de los salarios, que también es otro factor que nos surgió como estadísticamente correlacionado, más que los salarios, el nivel de los salarios es la forma en la que se determinan los salarios en Uruguay, que de alguna manera genera cierta rigidez y eso impone rigideces en la determinación de precios y margen en las empresas. Nosotros decimos, Uruguay tiene una tensión porque tiene salarios que son bajos para el costo de vida, pero tiene en muchos sectores de la economía, sobre todo en sectores de baja calificación, donde se emplea la mayor parte de los trabajadores, salarios que son altos para los niveles de productividad. Entonces, ¿cómo hacemos para minimizar esas tensiones de salarios bajos respecto al costo de vida y salarios altos respecto al nivel promedio de productividad de la economía? Es una tensión vigente. Entiendo que no es el fin del estudio, pero sí me gustaría saber, en base a las conclusiones que ustedes sacan y este número del 27% más caro que otros países, si ustedes, de acuerdo a la investigación, ven, analizan o proyectan alguna forma para que esto cambie, para que Uruguay deje de ser este país 27% más caro. Capaz que lo dejo a Martín. Creo que Martín todavía no dijo si las frutas y las verduras son más caras. Claro, si quieren empiezo, voy un paso atrás. Ahí va. El objetivo del informe de CPA no es responder a la pregunta si Uruguay es un país caro o no, sino que poner arriba de la mesa algunas prácticas o regulaciones que pueden hacer del mercado de frutas y verduras, justamente, que pueden hacer que los precios sean elevados. Entonces, nos enfocamos en papa, tomate, manzana, cebolla, morrón y zanahoria, que esos productos los elegimos básicamente por su importancia en la canasta de consumo, pero también porque tienen barreras a las importaciones, cuáles son estas barreras. Para importar estos productos hay que solicitar una FIDI, que es una autorización fitosanitaria de ingreso. Esto es así, básicamente, de la década del 90, no es algo nuevo, digamos. Y cuando uno ve declaraciones en prensa de autoridades vinculadas al ámbito a lo largo de los años, de los últimos 20, 30 años, todos destacan, primero, lo complejo y delicado del tema, y segundo, la existencia de aristas no solo productivas, sino también sociales, de protección al sector, etc. Entonces, cuando uno ve los datos... Una barrera fitosanitaria, pero que es la hipótesis de que se utilizan políticamente de manera arbitraria en función de, por ejemplo, si están faltando algún tipo de estos productos, se abren y si no, se cierran para proteger la producción nacional. Cuando uno ve los datos, ve que las importaciones de estos productos, en general, se da cuando los precios internos se disparan, mientras que en tiempos normales casi no hay importaciones. Y esto podría ser porque Uruguay produce a precios muy bajos o porque estas barreras están siendo efectivas de alguna forma. Entonces, lo que hacemos es, primero, comparar precios mayoristas en Uruguay y en Brasil. Brasil porque es el principal origen de las importaciones de estos productos, junto con Argentina, pero Argentina es más difícil estudiar precios por motivos obvios. Y lo que vemos es que entre 2011 y 2022 depende el periodo y el producto, pero en general los precios mayoristas son mayores en Uruguay. Cuando vemos precios de importación, cuando se registran importaciones con los productos colocados acá, sucede algo similar. Entonces, lo que hacemos es calcular un índice de precios de consumo que es aquel que hubiera existido, digamos, si hubiera habido libre importación de estos productos. Y el resultado es que hubiera sido más bajo, entre 0,6 y 0,7%. Esto es una baja de una vez, no tiene que ver con la inflación, que eso está vinculado a la evolución de los precios y es materia de la política monetaria, digamos. Claro, si se levantaran, digamos, esas restricciones al día de hoy, para el próximo ejercicio tendrías un 0,6, 0,7% de inflación más baja y después eso, en la medida que se compararía año a año con esa medida ya instrumentada, no implicaría variaciones significativas. Exacto. Ahí hay una discusión lateral que empieza a abrirse. Uno dice, bueno, si esto tiene este impacto, que no es despreciable, 0,6, casi, digamos, más de medio punto en la conformación del precio y, bueno, ¿por qué no tomar una medida como esa? Tiene el impacto lateral de que dejarías de proteger un sector de la producción nacional que también tiene características particulares y ahí también habría un impacto por otro lado. Totalmente. El informe de CPA toma un enfoque parcial y puramente enfocado en precios, no desde una óptica del bienestar general, digamos, de si el beneficio, entre comillas, a los productores o a los trabajadores del sector compensa o no compensa el perjuicio a los consumidores de frutas y verduras por pagar precios relativamente un poco más altos. Entonces, hablando de implicancias de política, digamos, habría que estudiar más a fondo eso, habría que estudiar temas sanitarios. Esto es una primera aproximación, digamos, y enfocada en precios únicamente. Claro, en una columna en la radio, el otro día, el economista Germán de Agosto señalaba, bueno, estamos hablando de un sector que tiene un índice de informalidad mayor, donde se paga menos que en el promedio salario. O sea, es un sector que tiene una población que, podríamos entender, tiene características de vulnerabilidad superior al promedio de la sociedad. ¿Hasta qué punto vale la pena, como parte de la discusión política, sin saldarla, pero como una pregunta que queda ahí arriba, bueno, tomar una medida de esa como en beneficio general de la población, pero afectando a un sector en particular? A ver, nosotros hacemos una caracterización del sector, más o menos trabajan 20.000 personas en 2022, que era el último dato, y sí, tienen un ingreso promedio más bajo que el resto de los ocupados, tienen una mayor incidencia de la pobreza, una mayor informalidad, entonces a la hora de analizar temas de política habría que tener eso en cuenta y de alguna forma cuantificarlo, que el informe de SPA eso no lo hace. Y eso podría incidir en algo, si se lograra modificar todo esto que vos estás planteando, ¿podría incidir en algo en los precios que finalmente se ofrecen a la población? Sí, sí. O sea, sí, la hipótesis es que sí, que los precios serían más bajos, no necesariamente eso es bueno desde la óptica del bienestar general, esa es como una conclusión. En el caso del trabajo que hicieron ustedes en el SED, esa discusión de lo que se puede hacer para afectar, para trabajar sobre los precios, y eventuales efectos colaterales que pueda haber, si uno mira ya desde el punto de vista del bienestar general, ¿qué aspectos se pueden destacar? A ver, cuando uno analizamos los mercados en general de productos de higiene, alimentos y electrónicos electrodomésticos, primero lo que uno se encuentra son mercados donde tiene una importante presencia de productos importados, es decir, la oferta nacional de estos productos es relativamente baja, eso es una primera característica. Cuando uno analiza, digamos, en profundidad el mercado a nivel importador, dado que son, digamos, el mayor share del mercado, uno se encuentra con que la concentración de mercado a nivel importador es, según los estándares definidos en organizaciones de competencia, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, son estándares de concentración de moderados a altos, eso como una primera característica. La segunda característica es que son productos que en general ingresan, tienen origen Mercosur o México, por lo cual ingresan con aranceles cero, o sea que el tema arancelario no sería un factor relevante que esté explicando las diferencias en precios. En tercer lugar, encontramos también la presencia de acuerdos de exclusividad en el sector privado, es decir, en muchos casos el importador barra distribuir en Uruguay tiene una relación comercial de exclusividad con su matriz o casa matriz o productor en el resto del mundo, eso per se no es ni bueno ni malo, y de hecho la legislación no lo prohíbe, son las agencias de competencia las que evalúan esos acuerdos de exclusividad si son de alguna forma perjudiciales desde el punto de vista del bienestar del consumidor y de la competencia. Entonces, esas son como las cuatro grandes características del mercado, además de los márgenes de comercialización. Nosotros encontramos, estimando, digamos, los costos de importación versus los precios de venta del público, donde en la mayoría de estos rubros los márgenes de comercialización superan el 50%. Eso por sí solo no dice nada, simplemente nos da un indicio de que estos mercados podrían estar concentrados como lo están y que podrían haber, digamos, algún tipo de barreras para arancelarias a la entrada de nuevos jugadores a estos mercados. Entonces, esas son como las características de estos mercados. Desde un punto de vista del bienestar general, nosotros también, al igual que CPA, hicimos una estimación de cuánto sería, digamos, el impacto en el nivel del IPC. Es un impacto de 1,2 puntos porcentuales, pero sobre todo el impacto mayor es, por ejemplo, en el rubro productos de tocador higiene, donde en el IPC de ese rubro estamos hablando de un impacto de 20 puntos. ¿El impacto si se toma qué medida? El nivel de precios. En el índice de precios al consumo estaríamos con una baja permanente, al igual que un ejercicio similar al que hizo CPA, en torno de 1,2 puntos, y en el caso de, por ejemplo, los productos de tocador higiene, estaríamos de 20 puntos en el nivel de precio de ese subconjunto. Ahora, creo que son puntos completamente distintos, porque cuando hablamos de que planta cebolla, digamos, podemos tener un interés en decir, bueno, vamos a proteger a un sector que es un sector que tiene dificultades y que aparte, en realidad, medio planeta los protege, digamos, no es Uruguay que los protege, los protege prácticamente, bueno, toda Europa, estamos viendo lo que pasa en Europa por algunos intentos de rebajarles apenita la protección que tienen. Ahora, es distinto completamente cuando hablamos de una empresa, qué sé yo, con una casa matriz, un acuerdo de exclusividad y trae el producto que de un lado en el Chuy vale 10 y cruza la frontera y vale 50. Y ahí lo único que estamos protegiendo es a un capitalista que se lleve un acuerdo de exclusividad y quizás, no sé, a 20 empleados que pueda tener, uno que le hace la contabilidad y uno que distribuye, o 100 empleados, pero son completamente cosas distintas. Lo digo porque en algunos productos que se toman siempre como ejemplo de estas cosas que le pasan al Uruguay, el café, la pasta de dientes, la explicación más normal o que uno más escucha, no sé si ustedes lo habrán podido comprobar, es esa, la del acuerdo de exclusividad que permite que el producto se venda a cualquier precio. Sí, a ver, es una de las posibles explicaciones de esos desvíos de precios. Eso tiene, yo creo que tiene dos derivadas de política pública. Una es, en general, estos desvíos de precios son en rubros donde los desiles de ingresos más bajos de la población gastan su mayor parte de ingresos, alimentos, higiene, cosméticos. No se puede prescindir de eso. Entonces, desde un punto de vista de la distribución del ingreso y la asignación de recursos, estos desvíos, además, son regresivos. Lo segundo es, uno, si uno lee como por arriba el trabajo, dice, bueno, al final del día, si el problema está en la parte importada, incentivemos la producción nacional. Y es justamente al revés. Si generemos mayor competencia a nivel importador, generemos incentivos para que haya un mayor número de importadores que puedan traer estos productos. Sabemos que estos rubros en particular, los productores a nivel mundial son pocos y que las cuotas de mercado, las preferencias de los consumidores por estas marcas son altas. Entonces, probablemente no vamos a tener un canal de competencia intermarca que funcione, sino vamos a tener que tener de alguna forma un mayor incentivo a que mayor número de importadores puedan traer estos productos a nuestro país. Y allí hay un tema de acceso sanitario que es relevante. Pero ahí, ¿cómo sería? ¿Sería prohibiendo los acuerdos de exclusividad? Que parece difícil, porque además quizás la decisión forma parte de la política de la empresa fuera del país, ¿no? A ver, los acuerdos de exclusividad son acuerdos entre privados y, como decía, las agencias de competencia solamente lo evalúan en el caso de que tengan, digamos, perjuicios relevantes desde un punto de vista del bienestar del consumidor. No obstante eso, uno podría incentivar a que haya mayor número de importadores en ese mercado y allí hay una barrera clave que son los registros sanitarios de estos productos. Es decir, cuando un importador quiere ingresar este producto a Uruguay, le van a pedir un registro sanitario que dado el acuerdo de exclusividad que tiene la empresa importadora, distribuidora con su casa matriz o productor en el resto del mundo, ese registro sanitario, digamos, no es socializado, digamos, y cada vez que uno quiere ingresar el producto se necesita contar con ese registro. No todos los importadores cuentan con ese registro. Entonces, ahí creo que hay una barrera. Hay temas de propiedad intelectual también, o sea, hay ciertos trade-offs que hay que atender. Hay temas sanitarios, obviamente. Pero, bueno, creo que ahí un poco la derivada de política pública. Pero ahí en las condiciones sanitarias, por ejemplo, la válvula de escape es el que trae contrabando y se venden las ferias a un precio muy similar al de la frontera o intermedio entre la frontera y el comercio establecido y las condiciones de seguridad no están ni siquiera controladas, porque es totalmente un mercado negro. Exacto. Lo que vos mencionás, yo creo que es el ejemplo más claro de mecanismo de arbitraje de precios. O sea, al final del día, opera como eso. Bien. Muy bien. Ignacio Impierdes, economista e investigador del SED, y Martín Cacé, la economista de CPEA, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Ahora vamos a... Gracias. Gracias.